Con masiva presencia de candidatos a las alcaldías de las provincias de Guanentá y Comuneros, se llevó a cabo en el Seminario Mayor de la Ciudad el segundo encuentro diosesano con los aspirantes a cargos públicos. Así habló el obispo respecto al tema. Esta diosis siempre ha trabajado en ese sentido, de formar, de educar, de llevar adelante los buenos proyectos y apoyarlos. Claro está. Ahorita, con motivo de esta próxima jornada electoral, el 25 de octubre, en que se definirá quién es el alcalde de cada uno de nuestros municipios que pertenecen a los 33, que forman parte de nuestras diosis de Socorro y San Gil, pues ahí estamos. Los hemos invitado, no para hacer un foro, enfrentamientos, cosas así, entre unos programas y otros, no. No, sino un encuentro en ambiente de fraternidad, de solidaridad, de respeto unos con otros, porque a mí me parece que es en un clima así de mucha amistad social como el Papa Francisco se refería hace poco en los mismos Estados Unidos, en que se llevan a cabo cosas maravillosas que espera la gente, sobre todo aquellos que padecen mucho más necesidad, que son pobres, que son excluidos. Por su parte, el director de la Pastoral Social manifiesta complacencia por la participación ciudadana de aspirantes a las alcaldías e indicó el procedimiento que se desarrolló. Ha sido una respuesta muy valiosa, muy importante, de parte de los candidatos, muchos de ellos acompañados con sus párrocos, y esto habla bastante de ese trabajo importante que debemos realizar como iglesia, como diócesis y con las autoridades civiles que tenemos todos, desde nuestros campos propios, la inmensa responsabilidad con nuestras comunidades, por el desarrollo integral de nuestras comunidades, por la sostenibilidad ambiental, por la solidaridad y la paz. El directivo dijo que unas 800 personas participaron del encuentro, pues los candidatos estaban acompañados con los párrocos, e indicó que fue una reunión muy especial. A diferencia de los foros municipales que están llevando con los candidatos en cada uno de estos municipios, el día de hoy es un encuentro más espiritual, mucho más de reflexión en torno a la palabra de Dios, la necesidad de ser servidores, como el señor mismo nos indica, pero también el encuentro, la orientación y reflexión con la doctrina social de la iglesia, las orientaciones de los papas, y particularmente la doctrina fresca que tenemos del Papa Francisco en su encíclica Laudato Si. Monseñor Mesa Ruiz deja esta reflexión para quienes se postulan a las alcaldías. Si proponen magníficos programas, yo creo que la gente estará respaldándolos.